Es una tremenda hipocresía que en España, que la prostitución es legal porque no es ilegal, digamos, porque está permitida, ¿no? Y de hecho se permite que se agrupen a los grandes empresarios que se luclan con la explotación sexual de muchísimas mujeres y hay grandes clubes y hay un negocio que mueve miles de millones y resulta que el gobierno socialista no se mete con esos grandes empresarios sino que se mete con mujeres que se intentan organizar para defender sus derechos. Evidentemente el debate de la prostitución es muy complejo pero lo que está claro es que hay que conseguir que las mujeres que ejercen la prostitución tengan más derechos, no menos. Y lo que hace el Partido Socialista es prohibir un derecho constitucional que es que la gente que está ejerciendo una actividad porque la está ejerciendo pues que no se pueda organizar para defender sus derechos, que no se escuche su voz. Eso es absolutamente hipócrita. ¿Por qué no se meten con los grandes clubes y los grandes empresarios que se lucan con la prostitución? Qué raro, ¿no? Qué raro que ahora esta polémica se genera precisamente negando la voz a aquellas a las que se dice que se quiere proteger. O sea, dicen que quieren proteger a las mujeres pero les niegan la voz a las mujeres que hoy están ejerciendo la prostitución y en cambio no les niegan la voz ni la posibilidad de organizarse ni de lucrarse a los grandes empresarios, insisto, con un negocio que mueve miles de millones de euros.